y bueno gente por aquí este nuevo vídeo te pasa a mostrar cómo funciona el evento giro de oro para obtener una skin de forma gratis permanente solamente girando con oro y también gente te muestro los premios gratis que van llegando esta semana como el emote pasitos y también gente el día de mañana estaré haciendo un sorteo de una recarga de 500 diamantes o el pase elite completamente gratis el único requisito suscrito al canal dejar tu épico like compartir el vídeo muy importante comentar tu idea en el vídeo que está en el primer comentario fijado no pasó ni un minuto bueno gente está por aquí continuando con el vídeo este evento giro de ahora que la región de la tan está comenzando el día 12 de febrero pero otras regiones ya llegó este evento como están viendo por aquí gold draw y por aquí simplemente este evento giramos con oro y por aquí hay diferentes skin varias skin solamente están por día pero otras están de forma permanente como están viendo por aquí lo que sería la grosa y también lo que es la skin de xm 8 verano que aquí en la región de la tangarena pues estaría también lo estaría implementando de forma permanente y solamente para girar con oro como están viendo por aquí el primer giro 250 de oro luego ya va subiendo lo que sería pues el costo de oro pero por aquí está demasiado épico ya que vamos a poder obtener skin solamente girando con oro la verdad que está demasiado épico el evento gente yo pensé que este evento no iba a llegar a la tan solamente a otras regiones pero garena por aquí como que se la rifó y también está llegando este evento a partir del 12 de febrero y por aquí como están viendo pues aparece la xm 8 aquí en el evento de la tang así que esta xm 8 creo que sería la única skin que estaría llegando para obtenerlo permanente y solamente girando con oro por ahí garena pues estaría agregando otras de skin pero solamente nos estaría prácticamente emprestando ya que nos podemos ganar solamente por días esta región no es la única la que está llegando como están viendo por aquí está llegando también la xm 8 y la m 60 en lo que es la región de rusia la región de europa en otras regiones del medio oriente gente por aquí agregaron lo que era la m 1887 azul la de lo que es incubadora cancelada que está llegando en evento web así que por ahí como que en otras regiones de arena pues se la rifa más no y nos trae mejores premios y por aquí este evento está demasiado bueno para las personas que no tienen un skin de xm 8 ya sea no tienen la evolutiva o no tienen lo que llegaron en incubador así que van a tener la oportunidad de obtener este skin de xm 8 de forma gratis permanente solamente girando con oro la verdad que este increíble crack para obtener más skin completamente gratis al momento que vamos girando con oro el costo del giro también va subiendo de 100 en 100 como están viendo por aquí el anterior giro costó 700 luego el siguiente cuesta 800 la verdad que nos van a sacar todo el oro posible en este evento pero la verdad que garena se la está rifando no ya que trae eventos a otras regiones y también lo va implementando aquí a la región de la tan los atributos oficiales de esta xm 8 de verano son tienen dos puntos de daño menos uno de cargador la verdad que está demasiado épico esos dos puntos de daño para las personas que no tienen un skin de xm 8 demasiado bueno para solamente sacarlo y al llegar este evento de otras regiones aquí a la tan espero que garena se las termine rifando y también termine llegando este evento de diamantes gratis unos diamantes especiales donde solamente se usa en este evento para comprar personajes trajes mascotas emotes la verdad que este es uno de los mejores eventos que va llegando lo que es la región de brasil y también ya está llegando a otras regiones como la región de taiwán y la región de singapur por el evento bits aquí en la región de la tan como que no sacó todos los premios gratis que van llegando a otras regiones como están viendo por aquí gente en otras regiones la verdad que se la rifa garena en cada evento y pues trae mejores premios y por aquí como están viendo gente están que regala una pared blue que no tiene nada que ver con lo que es el evento bits pero por aquí lo están regalando capitán del amanecer completamente gratis por aquí está llegando lo que serían tickets y también lo que es la skin de la cor gente que la verdad está facherita tiene como atributos velocidad de disparo más precisión esta skin si es con temática del evento bits en todas las regiones básicamente en varias regiones está llegando gratis pero aquí en la región de la tan pues creo que no va a llegar gratis posiblemente nos nos aplica una estafa ya sea en evento web o posiblemente por evento de recarga y a la próxima semana bueno gente otro premio que está llegando completamente gratis a partir del miércoles 9 de febrero está llegando lo que es este skin que se llama mi gato metálico y tiene la forma de un micrófono y todo no la verdad que está facherito completamente gratis en otra región está llegando solamente por correr en lo que sería pues el mapa 20 mil metros y en otras regiones está llegando solamente por jugar 10 partidas así que aquí en la región de la tan puede llegar así de lo mismo jugar lo que sería partidas o también recorrer metros dentro del juego bueno gente otro premio gratis que va llegando sería el día 12 de febrero que va llegando este mote que se llama pasos intercalados pasitos bits como está viendo por aquí sería el premio principal por el evento el baila con bits que este evento básicamente sería lo mismo gente yo creo que va a ser recorrer metros o jugar partidas o hacer bullas ya que en otras regiones pues viene de igual manera como está viendo por aquí la verdad que está facherito el mote para llegar completamente gratis y como está viendo por aquí gentita pues nos dice juega 10 partidas en lo que sería pues cualquier modo para obtener este mote así que aquí en la región de la tan yo creo que vendría a ser lo mismo o posiblemente nos diga haz emotes después de eliminar a un enemigo posiblemente también puede hacer así porque el evento se llama baile con bits así que posiblemente nos diga haz un emote después de eliminar a un enemigo pero la verdad que este evento va a ser súper fácil para completar y obtener este mote completamente gratis y también gente a diferentes regiones va llegando lo que son tiendas misteriosas como están viendo por aquí aquí en la región de la tan todavía no está confirmado si este mes de febrero vamos a tener tienda misteriosa lo que está confirmado la tienda misteriosa aquí en la tan sería para el mes de marzo con todo el evento de colaboración de asasin ya que estaría llegando para el mes de marzo todo el evento de colaboración con asasin que la verdad se va a venir facherito van a llegar premios gratis otros premios donde vamos a tener que gastar diamantes para esa fecha para el mes de marzo si como que está confirmando lo que es tienda misteriosa llegando aquí a la tan para este mes de febrero la verdad gentita no sé si vaya a llegar por ahí quizás garena nos sorprenda ya que a diferentes regiones va llegando lo que es el evento de tienda misteriosa y por ahí como que garena si se la rifa pues estaría llegando también casi a finales de finales de febrero estaría llegando la tienda misteriosa o posiblemente una tienda misteriosa con temática de san valentín y también gente a diferentes regiones está regresando lo que son los puños de fuego creo que estos fueron los primeros puños que llegaron aquí al juego el puño de fuego y también los puños de hielo y en diferentes regiones gentita va regresando lo que son los puños y también está llegando con este machete cuchilla de esmeralda que la verdad está facherito como están viendo por aquí con una gema de esmeralda en medio la verdad gente no sé si vaya a regresar lo que son los puños como de fuego de hielo que llegaron anteriormente los primeros puños porque a diferentes regiones va llegando pero aquí la región de la tan no es no han regresado ningún puño simplemente salen nuevos puños pero los puños como que no regresan salen nuevos pero no regresan los que ya han salido así que nada gente pendiente al canal que estaremos haciendo un nuevo vídeo a partir de 5 o 6 de la tarde el día de hoy y también el día de mañana con el sorteo de 500 diamantes o el pase élite completamente gratis suscrito al canal dejar tu épico la y compartir el vídeo muy importante comentar tu idea en el vídeo que está en el primer comentario fijado e